He llegado al final de la prueba. El aire permanece inmóvil, y yo soy cazador. La caza me ha llevado a olvidar los límites de este mundo. Las estaciones pasan, sumiéndome cada vez más en lo oscuro, en donde he encontrado la verdad. Mi redención está cimentada sobre simples cenizas. Debo olvidar el pasado para poder seguir el camino correcto. Una vez fui asasin, ahora les doy caza. Debo destruir a aquellos que osaron llamarme hermano. El aire permanece inmóvil, y yo soy cazador. Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es el primer trailer de Assassin's Creed de la antigua generación. Y digo antigua entre comillas, porque todavía está muy viva. Finalmente el título se llamará Assassin's Creed Rogue, en vez de Comet. Y se ha confirmado el lanzamiento para PC, PS3 y Xbox 360, que saldrá el 11 de noviembre de este año. Un poco después que el otro título de esta saga, pues el Assassin's Creed Unity saldrá el 28 de octubre. Para las consolas de nueva generación, PS4, Xbox One y PC. Sí, para PC estarán las dos versiones. Este juego será una continuación de Assassin's Creed 3. Y la verdad, si recordamos el eslogan de este, el nuevo hace honor a ello. Ya que en él manejaremos como personaje a un asesino que tras ser reaccionado por la hermandad, se revela contra ellos y se une a los templarios. En el trailer parece que Chai Patrick Cormac, el nombre del nuevo templario, está obsesionado en dar caza a aquellos que antes eran hermanos. Y hablando de manejar, en este juego sí manejaremos los conocidos barquitos que en las anteriores entregas tanto han gustado. En cambio, en el Unity no estará disponible. El juego estará ambientado en el siglo XVIII, durante la Guerra de los Siete Años. Y podremos explorar gran parte de Norteamérica, incluyendo el Atlántico Norte, el Valle del Río Apalache y Nueva York. Para finalizar, en el trailer hemos visto que tiene dos pistolas, bolsas, un fusil y una espada, que me recuerda a la época de Altair. Y para más Inri, está amenazando a un asesino con el típico hábito de Altair. ¿Nos querrá decir algo? Como siempre, espero que os haya gustado esta información y que miréis la descripción. Y ya por último, os dejo unas preguntas para que podáis opinar de forma libre, respetuosa y razonada, en la caja de comentarios. ¿Qué os parece que la excusa de que Unity no tenga navegación es porque se han centrado en el manejo del personaje y en darle potencia para la nueva generación? ¿No creéis que si se agregase la navegación, daría más posibilidades a decir, leches, esto sí es nueva generación? ¿Creéis que es válida la excusa de que Ubisoft haga dos juegos para no dejar a nadie descontento? ¿O creéis que es marketing y se está aprovechando del éxito de la franquicia para sacar dos juegos a la vez? ¿Creéis que ambos juegos compartirán algunos momentos de la trama? ¿Este juego contará con la mejora de movimiento de Unity? ¿Creéis que el apellido del nuevo personaje hace publicidad a Apple? ¿Os gusta la idea de jugar como templario y meternos en los credenciales de estos? ¿Y por último, creéis que en este juego nos encontraremos con Connor o incluso le daremos casa? Bueno, esto ha sido todo, espero que comentéis y que votéis el vídeo. Así que me despido. Espero que os haya gustado y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.